Con orgullo canto Con orgullo canto Con orgullo canto Con orgullo canto Porque soy lojano Y llevo un recuerdo En mi corazón Con orgullo canto Porque soy lojano Y llevo un recuerdo En mi corazón Sigo la corriente Del río Zamora Me voy sin destino ¿A dónde me iré? Lejos de mi tierra Yo me moriré Mi loja querida No te olvidaré Lejos de mi tierra Yo me moriré Mi loja querida No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré